Y ya estamos de regreso en las cinco mejores, donde ahora mismo le voy a presentar cinco cosas de Joana Benedict. Arrancamos con la número cinco. Se inició como modelo y desde un inicio acaparó la atención de todo el mundo, pues además de su belleza, destacó su estatura, que mide un metro con setenta y cinco centímetros. Número cuatro. Antes de llegar a la República Mexicana, a finales de los años ochentas y principios de los noventas, vivió durante varios años en Venezuela, donde participó también en varias telenovelas. Número tres. Respecto a su vida íntima, poco se sabe, pues siempre ha sido hermética al respecto. Lo que sí ha confesado es que decidió no tener hijos. Número dos. Por increíble que parezca, ha participado como referee invitada de lucha libre en la Arena Coliseo de Monterrey. Número uno. En el año 2012 decidió retirarse de los reflectores y viajó a Europa, donde tomó cursos de energía universal a través de los chakras y reiki angélico. Ahora se dedica a dar conferencias motivacionales y manejo de la inteligencia emocional a través de las redes.